Hola que tal amigos, bueno pues el día de hoy les voy a enseñar a hacer una galleta que se llama polvorón de nuez o mejor conocida como beso de ángel. Pero antes de irles a decir o mostrarles los ingredientes, déjeme invitarlos si usted no ha hecho la primaria o secundaria, pues usted lo puede hacer con un solo examen. Comuníquese con mi hermana Lorena Castellón Corona al número 325-105-0342 para que le dé la información para que usted pues tenga su certificado de primaria o secundaria. Así que no la piense y comuníquese ya. Bueno, una vez habiendo dicho esto, ahora sí vamos a hacer esta galleta, pero el día de hoy la voy a hacer manualmente. Porque me han preguntado mucho si mis recetas se pueden hacer, mis recetas se pueden hacer manualmente. Así que vamos al tablero para mostrarles las cantidades para esta receta. ¡Vámonos! Vamos a pesar primeramente un kilo de harina y vamos a vaciarlo o a ponerlo aquí en nuestro tablero. Después vamos a ir abriendo un volcán, como les dicen, pero yo lo conozco aquí como una pequeña presa. Y aquí en el medio vamos a ir echando nuestros demás ingredientes. Después echaremos 350 gramos de manteca vegetal. Voy a aplanar un poco para poner aquí encima lo que es la margarina. De margarina vamos a echar 140 gramos. Después vaciaremos 300 gramos de azúcar glas. Volvemos a aplastar para poner aquí lo que es el huevo. De huevo vamos a echarle solamente dos piezas. Y echaríamos nuestra esencia de nuez. Si usted no tiene esencia de nuez o no la puede conseguir, pues puede echarle solamente vainilla. Pero yo le sugiero que de preferencia consiga la esencia de nuez. Ahora sí, ya teniendo todos los ingredientes adentro de nuestra presa o de nuestro volcán, vamos a mezclarlo con nuestras manos. Integrando, pues, todo lo que son los ingredientes. Para posteriormente, pues, irle metiendo lo que es nuestra harina. Vamos a batir bien, 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 miren, ya que esté bien batidito, todo completamente. Ahora sí vamos a ir metiéndole lo que es nuestra harina. Poco a poquito. Y vamos a ir haciendo prácticamente el movimiento, lo que hace la máquina, ¿verdad? Le puede dar hacia abajo y hacia arriba, miren. Con una espátula de plástico vamos a salpar un poco para que estas cositas que quedan pegadas, pues, también meterla adentro de lo que es la pasta. Para ya casi casi terminar lo que es esta batida. Bueno, miren, aquí ya terminé de batir lo que es la pasta. Y vamos a ocupar, pues, 100 gramos de nuez. Y una charola porque vamos a vaciar lo que es nuestra nuez aquí en la charola. Vaciaríamos, pues, nuestra nuez en la charola. Y vamos a esparcir un poco. Tengo chocolaleta. Y vamos a esparcir un poco, pues, para que agarre, pues, bien todo lo que es nuestro rollito o nuestro cilindro. Ahora sí, vamos a hacer nuestro pólvoro. Vamos a agarrar una pequeña porción de pasta y vamos a hacer, pues, un pequeño cilindro. Así más o menos. Después vamos a pasar el mismo cilindro que acabamos de hacer. Giraremos sobre la nuez para que se le pegue, ¿verdad? Giramos un poco solamente. Y ahora sí, vamos a ir agarrando así lo que es nuestra uña para ir haciendo nuestro pólvoro. Y la vamos a ir poniendo en una charola. Aplanamos solamente un poco. Cortamos y aplanamos. Cortamos y aplanamos. Esta galleta no lleva royal. Ya el tamaño del polvorón o esta galleta que usted lo quiera hacer, pues, ya depende de usted, ¿verdad? Yo en esta ocasión, pues, lo voy a hacer así, pues, se puede decir mini, porque lo voy a acomodar en domos pequeños. Bueno, miren, aquí yo ya terminé de hacer lo que es esta galleta tan sabrosa que se llama polvorón de nuez o beso de ángel. Como pueden ver, pues, tiene bastante nuez alrededor, pero eso ya es a criterio de cada quien. De esta receta que les acabo de dar, me salieron 100 galletas. Así que si usted quiere hacer solamente 50 galletas, pues, esta es la receta para usted. O si solamente quiere hacer, pues, 25 galletitas, pues, haga esta receta. Y pues ya solamente nos faltaría hornearla. Esta galletita tan sabrosa la vamos a hornear a una temperatura de 180 grados centígrados y vamos a darle un tiempo de 15 minutos solamente. Miren, amigos, así es como nos queda ya esta galleta llamada polvorón de nuez una vez que salió del horno. A ver, vamos a agarrar una para mostrarle cómo tiene la nuez alrededor. También es conocida como beso de ángel. Vamos a esperar un poco a que se enfríe para poder darle esa decoración final que solamente lleva una rociadita de azúcar glas. Bueno, aquí ya pasó un tiempo como unos 10 minutos y ya está completamente fría nuestra galleta. Solamente vamos a agarrar unos 50 gramos de azúcar glas y vamos a rociar. Esto es para que agarre la espolvoreada, se puede decir. O si gusta juntarla, para que desperdicie lo menos posible lo que es el azúcar glas, pues, estaría mucho mejor. Ahora sí, vamos a espolvorear, a dar una pequeña pasada solamente, como si estuviera nevando. Y así nos queda, miren. Es nomás, qué delicia. 100% recomendada. Ahora la vamos a poner en un domo de galleta o un domo galletero. Aquí tengo ya mis dos domos galleteros y usted puede echarle las galletas que usted quiera. Si usted la quiere hacer para venta, pues, la verdad, tendría que sacar primeramente lo que es el costo de la materia prima, de todo lo que se utilizó, perdón, en la receta, incluyendo también los domos, el gas y todo eso, ¿verdad? Así que, pues, no podría decirle así con exactitud cuánto vale este paquete de galletas. Eso más bien lo voy a dejar a su consideración. Entonces, vamos a acomodarlos. A ver cuántas galletitas nos agarra por domo. Bueno, amigos, de mi parte sería todo. Espero les sea de utilidad y les haya gustado esta nueva receta. Bueno, no nueva porque ya la había hecho, pero la recibí regrabar. Si fue así, ayúdenme con un like, comentando, pero sobre todo compartiendo para yo seguir creciendo y también para llegar a muchísimas más personas y, pues, miren mis recetas. Recuerden, mi nombre es Carlos y nos vemos para la próxima. Adiós.